La Feria Internacional de Turismo FITUR 2022 ha dado comienzo este miércoles y se extenderá hasta el próximo domingo, si bien las tres primeras jornadas se dedican al público profesional y el fin de semana a los visitantes particulares. San Roque, como lleva haciendo desde hace años, acude a la feria de la mano de los agentes turísticos locales y llevará a cabo sus actividades en los stands de la Mancomunidad del Campo de Gibraltar y de la Diputación Provincial de Cádiz. El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, ha presentado la guía turística, la publicación infantil, el portal web y el vídeo promocional junto a la concejal de turismo, Ana Ruiz. El alcalde y la concejal de turismo asistieron a la inauguración del stand de Mancomunidad que corrió a cargo del presidente de la institución comarcal, Juan Lozano. En la presentación de las novedades de promoción, el primer edil tuvo palabras de reconocimiento para el sector turístico local, del que dijo que, a pesar de los embates de la pandemia, sigue en la vanguardia en cuanto a creación de riqueza y empleo en el municipio y que se ha volcado en conseguir un crecimiento sostenible desde el punto de vista medioambiental. San Roque vuelve a exponer su rica oferta turística en futuro. Esta feria internacional de turismo es la más importante de nuestro país y estoy convencido también a nivel mundial. El Ayuntamiento llega a Madrid con una agenda cargada de distintas actividades para estos días y lo hacemos de nuevo de la mano de nuestros agentes turísticos, de nuestros promotores, de los promotores que apuestan por San Roque y, por tanto, quiero también trasladar mi agradecimiento y mi gratitud a las empresas que apuestan por la excelencia, que apuestan por la calidad de sus productos y servicios y, en definitiva, que apuestan por lo que San Roque decidió hace ya 40 o 50 años. Y quiero agradecer a la llegada de esas nuevas empresas y de esas nuevas oportunidades que van a generar riqueza y que van a generar también empleo en el municipio. Mi bienvenida calurosa a todas esas apuestas hoteleras a las que yo son una realidad, como la de Sos Sotobrande, que también volveremos a presentar el viernes, a la que se viene ejecutando a buen ritmo en Millennium, hoy conocido como La Hacienda. Ojalá ya todos comencemos a saber esa oferta turística de La Hacienda en la zona que nos une con el municipio de La Línea, en la Alcaideza, y que además fue la última oferta turística que presentamos en los fitures normales. El fitur de enero del 2020, casi dos meses antes del estallido de la pandemia del coronavirus en nuestra tierra, en España, pero donde ya se escuchaban algunos cantos de sirena de algunas actuaciones en Wuhan, en China. Pues en aquel momento presentábamos el proyecto de Millennium, mañana tendremos la oportunidad de conocer algún detalle más, y hoy tenemos la oportunidad de seguir señalando que San Roque sigue atrayendo inversiones, sigue atrayendo nuevos proyectos, y tenemos encima de la mesa realidades de nuevas adquisiciones de parcelas, en este caso por parte de la familia Rockefeller. En el último momento la llegada de un nuevo grupo hotelero como Majestis, y estoy convencido que también va a ser una realidad la ampliación del hotel El Encinar. En cuanto a la nueva guía de turismo, Ruiz Boix dijo que ha sido realizada totalmente con recursos propios del ayuntamiento, ya que su diseño ha corrido a cargo de la empresa municipal Multimedia. Por otro lado, la guía infantil de San Roque es una libreta ilustrada por la algecireña María López, y diseñada para que los más pequeños puedan disfrutar al máximo, así lo comentó Ana Ruiz. Este año desde la Delegación Municipal de Turismo hemos trabajado en esta guía infantil con contenidos propios de la Delegación de Turismo, y hemos contado con una ilustradora algecireña, María López, que ha sido la que le ha dado vida a esta guía. Una guía ilustrativa, educativa, para todos nuestros pequeños, para que puedan conocer la historia, los recursos turísticos de nuestro municipio, así como las tradiciones, los recursos naturales y toda la oferta turística en general. Estamos muy satisfechos con el resultado que tenemos. Creo que va a ser una guía que todos nuestros pequeños podrán disfrutar y podrán aprender muchísimo de ella. Pensada para despertar la curiosidad de nuestros visitantes más pequeños, para descubrir y aprender todos los aspectos de San Roque, los más singulares, interesantes y divertidos. Su historia contada en imágenes y anécdotas de la mano de diferentes personajes. Conocerás las fiestas y tradiciones, todo el ocio y el deporte que se pueda practicar, y descubrirás la belleza de nuestro entorno, con juegos que despertarán aún más tu curiosidad. Sorpréndete con nuestra guía infantil de San Roque. Respecto a la página web, se encuentra en la dirección turismosanroque.es. Esta nueva página supone una gran mejoría respecto al portal web anterior, ya que se ha renovado el archivo fotográfico y se recogen todos y cada uno de los atractivos turísticos del municipio. También me complace dirigirme a ustedes para señalar que vamos a presentar una guía de turismo nueva, una guía de turismo de San Roque, donde van a poder conocer todos los encantos y atractivos que tiene nuestra ciudad. La hemos actualizado y además hemos sumado una nueva guía, en este caso una guía infantil. Y no solo para que tengan otra oportunidad de conocer nuestra historia, nuestra oferta turística, los niños y niñas, sino porque los niños y niñas muchas veces son decisores con la familia de los lugares donde quieren ir de vacaciones. Y qué mejor que venir a San Roque, donde tenemos 15 kilómetros de litoral, donde tenemos 9 campos de gol, entre ellos el mejor del mundo, como es Valderrama, o donde tenemos esta agenda de actividades amplias, que estoy convencido que vais a encontrar siempre una excusa, un motivo para venir a San Roque. Esa guía la ilustra en 52 páginas y os invito también a que podáis conocerla. Imagino también que todos sabrán que el municipio al que represento se enorgullece de un lema, y es que San Roque nació en una procesión, es donde reside también la ciudad de Gibraltar, y por tanto tienen otro motivo para visitar San Roque alrededor de ese mes de abril, esta Semana Santa Tardía, para aprovechar y disfrutar de una Semana Santa declarada de interés nacional de Andalucía, que estoy convencido que también permitirá a todos el disfrutar del municipio de San Roque. Por tanto, donde residen las emociones, donde reside también la historia de San Roque. San Roque es donde reside la cultura, y San Roque finalmente es donde reside nuestra gente, y la gente de San Roque, hospitalaria, generosa, en la que os hará, cuando la conozcáis, el que decidáis seguir viniendo y viniendo y volviendo a visitar todos y cada uno de los rincones de San Roque. Eso es lo que yo quería presentaros hoy. Finalmente, el regidor sanroqueño se refirió al vídeo promocional San Roque, donde residen las emociones, que recoge una serie de fotografías de los distintos atractivos turísticos del municipio, y que está pensado tanto para este tipo de presentaciones como para su divulgación a través de redes sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La concejal de Turismo, Ana Ruiz, indicó que estos días en Fitur son muy ajetreados y espera que los resultados sean muy positivos. Primer día en la Feria Internacional de Turismo de Madrid. Muy contentos de poder asistir de forma presencial este año, y con una medio normalidad, aunque tengamos que continuar con el uso de mascarilla, pero lo que está claro es que con todas las medidas de seguridad podemos estar aquí para vender todos los recursos y todos los atractivos que posee nuestro municipio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!